Con el plan 12-6-12 de autoahorro Volkswagen de Neto Wall Power desde 237 pesos por mes informate en www.autoahorro.com.ar Traslada Matías Pérez, largo cambio de Matías Pérez para Álvarez con la cabeza entrega corto atrás para Sena, Sena va contra el área la juega exageradamente atrás para Marconi, Marconi cambia para Espínola Espínola se adentra en campo rival, la juega por alto a la izquierda para Jara con el pecho toca de primera atrás para Mosca, se prepara Jara por adentro Matos, la tiene Mosca anticipamente, recupera Mosca, Mosca la toca atrás para Sena Sena para Marconi, 15 metros del área, enganchó, lo dejó en el camino a Bustos ¡Le pegó! ¡Qué golazo! ¡De Arsenal! ¡Gol! ¡Gol! De Arsenal de Sarandí, Iván Marconi, arrancó por el medio, se fue arrimando al área lo dejó virtualmente eliminado a Maximiliano Bustos y le pegó, sacó un remate violento voló y no llegó Luchetti, Iván Marconi, Arsenal, le rompe las ilusiones de liderazgo a Banfield le gana 1 a 0, un golazo de Marconi, 15-40 de la segunda etapa en Sarandí Arsenal 1, Banfield 0, marcó, 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 marcó Marconi En la última fecha del campeonato anterior, en esta misma cancha, descubriamos a Marconi y decíamos, qué jugador, cuánto futuro tiene este pibe para jugar como volante central de Arsenal un pibe que es de Sarandí, que mide 1,84m y manifestábamos, Arsenal jugando así, está para otra cosa y ahora, le costó las primeras fechas a Burruchaga, tenía que elegir, decidió lo sacó Pérez Castro, lo puso a Marconi, lo puso como titular, lo dejó a él y apareció Marconi para pegarle ese bombazo de media distancia al ángulo golazo para Arsenal, el partido se lo merecía no podía estar 0 a 0, se había pinchado los últimos 6 minutos también es verdad, el golazo, reivindica lo que hicieron en el primer tiempo y los primeros 9 de esta segunda etapa gana Arsenal y el partido está para más primer gol en primera en 18 partidos para Iván Marconi y qué golazo, el córner Sportline en cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte sensacional lo de Mateján cerrando podrán tener errores, equivocaciones, falta de técnica por momentos ahora, cómo meten, cómo ponen córner, es para Manfield, desde la derecha tiene que levantar con el botín izquierdo Walter Erbiti, 1 a 0 gana Arsenal, 30 minutos del segundo tiempo ojo con Silva, queda Méndez como último hombre se prepara otra variante en Arsenal, Ariel Gansedo va a ingresar el ex estudiante Diego Galvan con el 21, ahí van a marcar primero al córner, lo hace Erbiti, Silva cabeceo, ahí está el remate gol, gol Fernández, gol de Banfield gol, está loco este muchacho, se saca los zapatos y ahora simula pegarle una patada voladora a su compañero Silva gol, gol de Banfield, el uruguayo de selección Sebastián Fernández, partió el córner desde la derecha ejecutado por el botín izquierdo de Walter Erbiti la bajó con golpe de cabeza Santiago Silva y luego, casi debajo del arco surgió para empujarla el otro uruguayo de Montevideo Sebastián Fernández un gol más de Ir Uruguay menos mal que fue hoy menos mal que fue hoy y no el miércoles está empatando Banfield uno a uno con Arsenal y otra vez se arriba a la punta del campeonato 32 minutos de la etapa final Sebastián Fernández de charrúa para charrúa de Silva para Fernández empata Banfield con Arsenal iban 29 minutos 30 y te decía no lo des por muerto a Banfield ojo que está vivo ojo que Arsenal todavía quiere pero Banfield también se le viene ojo con Banfield que está jugando bien que genera situaciones pasó un minuto y apareció para definir Sebastián Fernández se durmieron en el fondo de Arsenal se quedaron mirando a ver quién iba a entrar y quién iba a salir se desconcentraron en el fondo y Fernández decidió se sacó los botines patada qué loco está Fernández le empató a Arsenal están uno a uno y es más justo el resultado y es bien radio